amada amado bienvenida y bienvenido al canal comando arte mi nombre es pablo espero que estés muy bien una vez más segunda explicación modo diferente ya que es bueno explicar las cosas de dos maneras vamos a ver el tema de conciencia divina que es la conciencia divina como vimos el tema de el consciente la conciencia es conocer saber entender también este entendimiento este saber está fuera de la mente de lo que es lo que imaginamos que la conciencia está como en el cerebro en la mente la conciencia está más allá de la mente abarca todo el universo el universo es es mente la mente la conciencia la mente es lo que sabe lo que conoce y divino viene de bueno la divinidad de conoce de también de el corazón de entonces estamos hablando de la unión de la mente y el corazón de conocer nuestra divinidad nuestra propia divinidad esto lo vamos a ver a través de cómo podemos cómo vamos a unificar conceptos científicos conceptos que conocemos de la ciencia conceptos que sean ocultos que han estado ocultos en la ciencia de la ciencia que no nos han dejado de entender no nos han dejado de entender esta unión del lado divino con la con con la ciencia con la conciencia como que fueran cosas separadas y en realidad el camino al despertar al espiritual a la iluminación de la conciencia es a través de unificar estos conceptos de unificar el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo de unificar el la mente y el corazón el arriba y el abajo el izquierdo y el derecho que fueran separados y divididos los vamos a unificar a través de entender conceptos de las de la ciencia en un nivel de lo divino vamos a unificar estas partes de entender que la divinidad es conciencia es inteligencia la conciencia es ciencia y es inteligencia y vamos a ver cómo unificar la conciencia con la divinidad la ciencia con lo lo abstracto lo lo artístico lo lo divino vamos a unificar estos dos conceptos vamos a tratar de ver conceptos científicos conceptos de que unifican para entender a través del entendimiento vamos a lograr ver está este orden del universo dentro nuestro y así vamos a poder conectar con nuestra divinidad con la divinidad interna a través de la conciencia esta es una breve explicación trate explicación trate explicártelo de otra manera en el anterior vídeo voy a estar haciendo una lista de reproducción también tengo una lista de reproducción de el libro verdad de ver su fuerza que en uno de los últimos capítulos en los últimos vídeos que publiqué te recomiendo ver ese libro si lo puedes descargarlo puedes comprar aparecen los niveles de conciencia y eso nos va a ayudar a entender esto que estamos hablando de que la conciencia es más que el inconsciente el subconsciente o la conciencia misma estar conscientes de nosotros estar conscientes del universo sino que va más allá está en niveles de conciencia superiores y vamos a ver que también hay niveles de conciencia que ordenan todo el universo todos los reinos del universo vamos a ver en este ciclo los reinos estos estos cinco reinos que están relacionados con los cinco éteres las cinco manifestaciones de la conciencia de la mente que un del universo que es uno de los este es uno de las de las verdades o de las leyes universales que bueno aparecen en el equivalión y aparecen en otras en otras escrituras esto que el universo es mente el universo es mental es uno es uno de estas leyes universales que todos mente vamos a ver que el que los átomos que que las células que los planetas están ordenados nuestro sistema solar es un compuesto ordenado ordenado y así el universo mismo está en un orden sincrónico que tiene ritmo que tiene todas estas leyes y el conocer el entender este esta ciencia esta conciencia que hay en el universo a través de de entenderlo común con un concepto divino nos va a colaborar a acercarnos a lo que sería la la el encuentro con nuestra propia divinidad esto es importante en estas épocas como te comenté porque se está levantando con fuerza la oscuridad y las tinieblas en este planeta estamos viviendo una un arribo de una fuerza vamos a ver inclusive él está el apocalipsis zombi del que te he hablado anteriormente cada vez más presente lo vamos a ver la gente lo está viendo en las calles cómo anda la gente parecieran zombies y también está el tema del conflicto en europa que también si esto se va a a venir hacia todo el planeta un colapso financiero estamos viendo ya anunciado y ya varios varios organismos los están viendo esto va a forzar a que ya estamos viendo en muchos países colapsos sociales con la gente se levanta contra los gobiernos y bueno aumento de la delincuencia por esta por este concepto de escasez que está todo fabricado pero está justamente en octubre es el este mes como te comentaba de de los sacrificios es el mes donde hay más este muchas bajas humanas causadas a través de o con la voluntad de de sacrificios en rituales que no quiere decir que sea que que hay sacrificio arriba de una mesa con velas alrededor sino que hay sacrificios a nivel de gubernamentales con por ejemplo el conflicto en europa en conflicto armado y bueno todas estas fuerzas de tinieblas va a estar también trayendo a la vez un incremento de la conciencia y de la iluminación en las personas que estén con los niveles de conciencia elevados superiores con esa intención de descubrir entender el tema de la divinidad sé que es muy difícil en este canal te he hablado sobre mucho sobre conceptos científicos tecnología inventos desarrollos sin embargo es importante tocar este tema porque como esto que te digo al conectarnos con lo divino con nuestra divinidad interior también vamos a poder acercarnos más a lo que sería una descubrir la verdadera ciencia la ciencia que nos ha ocultado está estos nuevos descubrimientos todo este propósito de dividir el hemisferio izquierdo del derecho de separar las diferentes ciencias de las artes de separar lo que es el corazón de la mente tiene el propósito de evitar que ascendamos que despertemos la conciencia y que lleguemos a descubrimientos y avances científicos y tecnológicos que mejoren a la toda la humanidad por eso es que este este conocimiento de entender la ciencia a través de lo divino y conectarnos con nuestra propia divinidad también es un acercarnos a entender los principios científicos la verdadera ciencia de algunas cuestiones que vamos a estar viendo como te decía los cinco éteres el orden de los planetas y otras cuestiones más que parecen peleadas o enemistadas con lo divino pero vamos a ver que están mucho más relacionados de lo que nos hubiéramos imaginado así que bien espero que te guste mucho recuerda ver la lista de reproducción comparte este vídeo en tus redes muchas gracias por ver déjame un comentario a ver qué te parece este tema y a ver si podemos estar mejorando un poco más y bien espero que te guste mucho y si voy a voy a seguir hablando de algunas de estas cuestiones a ver si se me va despertando a mí también la conciencia y bueno muchas gracias por ver nos vemos en una próxima entrega hasta luego